Hola José, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo anda Daniel? Bien, bien. Bueno, a ver, vamos a arrancar de cero, ¿no? Porque el video ya ha empezado a circular. Video que fue tomado, ¿en qué circunstancias? ¿Cuándo y dónde? Mirá, yo anoche terminé muy tarde la reunión de bloque. Con un asesor le dije, vamos a comer algo. Bueno, nos cruzamos al primer lugar abierto que había, en Cibadavia, antes de Callao. Se llama El Bodegón. Claro. Y, bueno, habíamos pedido una empanada nada más. En eso que nos traen la comida, entra un muchacho con una señora discutiendo y un policía tratando de calmar la mantra de la señora. Dije, bueno, será normal. Y cuando quise acordar, no era normal. El hombre levantó mucho la voz. El policía trataba de persuadirlo permanentemente. Pero, bueno, el hombre fue más allá, ya diéndolo al policía, intentando, con los presentes, de amenazar a unos y demás. Y terminar lo que terminó. Vimos ahí, rápidamente en el video, que el hombre esgrimía un arma blanca o era un celular. Sí, sacó de una de las mesas un cuchillo tipo tramontina, esos cabos negros. Y con eso se dirigía al policía y a los que estábamos ahí. Y ustedes, ¿hubo un disparo ahí también? Sí, en un momento ya, después de que el policía lo llamó al orden, en reiteradas oportunidades y demás, y que actuó primero con el palo, se le llevó la policía, la tonta. Bueno, ya no pudo más y no tuvo que actuar. Porque era o los que estábamos ahí o él. ¿Y qué fue? ¿Un disparo disuasivo? ¿Fue un disparo para inutilizar, digamos, para neutralizar al atacante? Yo creo que el policía lo que intentó es tirar un tiro para prevenirlo, ya que lo había hecho muchas veces verbalmente. Y él le decía, tirá, tirá, tirame, tirame. Bueno, pero como él se abalanchó, el disparo parece que dio con él. Ah, el violento, digamos, se abalanzó sobre el policía. Sobre el policía, al lado de la mesa donde estábamos nosotros. ¿Y es cuando ustedes se tiran debajo de la mesa? No, yo salgo corriendo donde estaba la señora en el que ella estaba discutiendo, porque había quedado muy indefensa. Claro, claro, claro. Y ahí en ese momento es que sienten la detonación. Exactamente. ¿Y cómo terminó todo, José? Bueno, yo terminé muy tarde, hubo que declarar ahí, y ahora me estoy dirigiendo a la central de policía federal para declarar. Claro, claro. ¿Te quedó herido el atacante? Sí, yo lo vi herido hasta donde pudimos ver, porque después nos atacaron a todos, y vino una ambulancia y lo llevó. Bueno, qué momento, ¿no? Horrible. Horrible, pero digo, es normal que los que vivimos normalmente como cualquier ciudadano acá vivan esa situación, porque no quiero estar donde estoy, no lo voy a vivir. Vivo normalmente como cualquier otro ciudadano. Claro, sí, sí, por supuesto. Por supuesto, bueno. La verdad que agradecemos este momento, estos minutos, José, porque tiene un alto impacto el hecho, el incidente, que, bueno, voy a corregirme, ha sido un incidente originado por violencia de género, básicamente. No inseguridad, sino violencia de género. Después, cuando me rimé a la señora, le pregunté qué era ella del muchacho, me dijo, soy la mamá, lo que no quiero es que vaya a mi casa a dormir porque es muy agresivo, y me estoy pidiendo que no vaya. Es violencia de género. Bueno, señora, manténgase, manténgase tranquila. Ella la dejaron adentro sentada con una policía mujer. Los otros chicos de las otras mesas nos sacaron a todos afuera y inmediatamente estuvo la ambulancia. Cayeron tres, cuatro ambulancias inmediatamente. Muchas gracias, José. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego. José Pelú, testigo involuntario, ocasional y circunstancial de este episodio de violencia, que ocurrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que salió en ese comedor muy conocido que se llama El Bodegón, anoche. Y, bueno, registró un momento en que sucedía este ataque, un episodio de violencia de género intrafamiliar. No hace falta ser cónyuge o pareja para definir la violencia de género. La violencia de género también es con una madre, con una hermana, con una hija. Y, bueno, terminó esto de la manera que terminó, con una detonación de arma de fuego, con el atacante herido y con un diputado nacional como testigo circunstancial de este acontecimiento. Hoy, a esta hora, es noticia nacional y, bueno, también debía estar acá, en Canal 13 y en Banda Ancha. Gracias.